La que está ya sigue Debido a los cambios climáticos que estamos experimentando por estos días, pasando de intensas lluvias a días de intenso verano, se presentan cambios en el comportamiento de la calidad del agua. Normalmente se dan aumento en la presencia de manganeso que requiere un mayor proceso de tratamiento en nuestras plantas de potabilización. Este aumento en el manganeso genera aumento en las condiciones de color que normalmente son percibidas ya por el ojo humano. Esta situación es de carácter temporal y en ningún momento compromete ni la calidad ni la potabilidad del agua, es decir, es apta completamente para el consumo humano. ¿Qué le recomendamos a nuestros clientes? Que haga una verificación de sus instalaciones internas, verificar el estado de esos tanques de almacenamiento que normalmente tenemos en nuestras instalaciones residenciales o en nuestros centros comerciales para que se haga una evacuación o una limpieza de esas aguas que pueden haber quedado ahí acumuladas. Que se haga, digamos, un proceso de lavado de esa infraestructura y cuando se tenga presencia de esos elementos de color en nuestras unidades residenciales, simplemente dejar correr el agua y lavar, digamos, con la misma condición de agua esa infraestructura para evacuar las condiciones de color que se puedan presentar. Agradecemos a la comunidad por su comprensión y por aceptar de alguna manera estas dificultades que se presentan de carácter temporal.